¡Claramos el cumpleaños de Willy Willy! ¡Ahora! ¡Cumpleaños! ¡Roberto! ¡Ahora! ¡Que venga Alisson! ¡Que me saque la cucha en su mano! ¡Pues mi sitio enamorado! ¡Pues mi sitio ilusionado! ¡Y no ni de musas sin verga me enamoré! ¡Que me saque la cucha en su mano! ¡Pues mi sitio enamoré con su mano! ¡Yo no sé qué cosa tiene que me ilusioné! ¡Ella solo yo he mirado! ¡Que me tiene colibado! ¡Que me suena el cienete! ¡Pues mi sitio enamoré! ¡Fue la noche y el día! ¡Que me suena el cienete! ¡Que me suena el cienete! ¡Lani! ¡Que me enamoré de ti! ¡Que me suena el cienete! 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 La gente del Agustino, para Rosalto Campoy Pues me hice enamorado, pues me hice ilusionado Y tu amita muchachita yo me enamoré Y suena que todo el sueño, yo también suena yo no Yo no sé qué en qué se entiende, yo me ilusioné Allá solo me enviado, se tiene que llevarlo Y suena que todo el sueño, Oscar Hola, la gente del Agustino, quisiera ser el que me acuerdo Y suena que el trazo, Gabarín Que enamoré enamorado de ti, que enamoré enamorado de ti Y suena que todo el sueño, yo también suena que todo el sueño ¡Asturo! ¡Amenazo! Que enamoré enamorado de ti, que enamoré enamorado de ti Yo no sé qué en qué se entiende, si me acuerdan ¡Jalito! ¡Bueno, Toni! ¡Para Toni Chiguaña! ¡A la banda en el cielo! ¡Cesita el sabor niria! ¡Dante! ¡Zorro, bien acorda! ¡Para la Córsica María! ¡Cuiden a llanos! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Ahí, ahí! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡La gente! ¡Así! ¡Lo oye, lo goza! ¡Con Willy, Willy! ¡Y yo te da la gente peruana! ¡Arriba, arriba! ¡La gente soltera! ¡Lóca, te deja a mí! ¡Ló! Mi vida es un martirio ¡Mira, que viene mi dolor! ¡Y alma está perdida! ¡Con clubes preocupes, amor! Mi vida es un martirio ¡Mira, que viene mi dolor! ¡Y alma está perdida! ¡Con clubes preocupes, amor! ¡Cumbia, dice! ¡Si un amigo me dice no llore más! ¡Hala! ¡Para que soplí, para qué! ¡Para que llora el barraje! ¡Que de mí no nos ha marcado! ¡Se viremos, no! ¡El Agustino Puente, no! ¡Para que soplí, para qué! ¡Para que llora el barraje! ¡Si el de ti no nos ha marcado! 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 Siento que viví en su martirio, siento que mi alma está perdida Por culpa, por culpa, de tu amor Estrella Huaycán, Chacahuevo Para que el sol y para que, para que yo haga el parque Y de ti no nos ha caído, pero no puedo vivir así Para que el sol y para que, para que yo haga el parque Y de ti no nos ha marcado, pero no puedo vivir así Serio, para serio, para serio y Chacahuevo Chacahuevo y serio Para que el sol y para que, para que, para que, para que, para que Y de Tony Choparrá Para Sesita y Ansieta, Somón, Nidia Para Zorro, Ayá Ay, que lo gustuimos Que de Agordas Oye, Willy Willy ¡Que de Agordas! Un día no chile, que bonita mi vida Y el cielo con alegría Un día no chile, que bonita mi vida Y el cielo con alegría Recordando que nos conocimos, juramos por siempre en vano Recordando que nos conocimos, juramos por siempre en vano ¡Y la noche, qué bonito mi vida! ¡Y el cielo con alegría! ¡Y la noche, qué bonito mi vida! ¡Y el cielo con alegría! Recordando que nos conocimos, juramos por siempre en vano Recordando que nos conocimos, juramos por siempre en vano ¡Y la noche, qué bonito mi vida! ¡Y la noche, qué bonito mi vida! ¡Y el cielo con alegría! ¡Y el cielo con alegría! ¡Y el cielo con alegría! No nos sufra, usted traicionera, ¡A tu no! ¡Platerazo, carajo! ¡Apunché! ¡Vení! ¡Vení! Tiene que ser así, con los amores, separarnos, cariño Tiene que ser así, con los amores, separarnos, cariño Tiene que ser así, con los amores, ya no habrá temor, separarnos Un saludo especial para mi amigo Ángel de Lilliana Mi causa, ¡eh! Para mi hermano, mi causa, donde estábamos chibolitos